Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Virgián y en este vídeo vamos a ver la relación del sol negro que nos indica a Benjamín Solari por la visita y con este atendado a Cristina Fernández de Kirchner. También, ¿qué dijo Manuel Edrano sobre la bandera? Veremos lo que podemos entender sobre el atendado con respecto al instante del hombre gris. Muchas gracias. Mi intención no es criticar a los que están a favor de Cristina y a los que están en contra, pero leyendo este tuit, saquemos lo que realmente importa. Dice lo siguiente, el sicario que intentó asesinar, a Cristina tiene tatuado en su brazo derecho el sol negro, distintivo de agrupaciones nazis, el sol negro. ¿Qué nos dice de Porravestini? Muerte en Argentina, llega el sol negro, el sol negro. ¿Coincidencia? Y muerte en Argentina es algo que yo lo tomaría como la muerte de las normas, la muerte de la ley. No está apuntando a ninguna persona del dibujo, entonces diría yo que la muerte es de las normas, no hay ninguna muerte física, no se lleva a cabo el atendado. Eso sí, el simbolismo es la muerte de la ley, de las normas, de la convivencia. Yo no voy a convencer, sino que le voy a dejar a mi hija, si no me queda a mi hija, un país, eso les quiero decir, y se están matando, y con mi bandera. La bandera del monumento se partió por las ráfagas en Rosario. Estamos hablando del monumento a la bandera, bandera importante, si hay en la Argentina, es la del monumento a la bandera de Rosario. La más importante es el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario. Y en este video podemos ver como en Rosario se había partido la bandera. En el monumento a la bandera se había partido el 2 nuestra bandera. Y Benjamín por la vecina lo dice, que la Argentina está despedazada, como la bandera, partida en dos ideas. Dos ideas que la destruyen, no la dejan salir, no la dejan emerger. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, puede ver sangre en las calles, si no ve el instante del hombre gris. El instante del hombre gris, para que la sangre no surja en nuestro país, en nuestras calles, en nuestra población. Tiene que ver en el instante, para frenar este caos que estamos viviendo, esta ruptura de normas, de ley, que impera, lamentablemente desde hace tiempo, en este país. Sobre la nueva constitución argentina, rota las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos, detrás de fingidas caretas. Yo la verdad es que hablé varios temas, yo no sé de qué se refiere. Y lo que me dijo, me dejó helado. Me dijo, la sangre. La sangre. Claro, él me había dicho que tenía una visión de sangre en la Argentina. Y lo que me dijo, me dejó helado. Me dijo, la sangre.